La joven también llevó sus curvas llenas de aceite a los InstaStory en donde mostró a detalle todas sus curvas Alexa de Llanos es dinamita pura en Instagram. La joven modelo y conductora de televisión se ha caracterizado en las redes sociales por sus constantes publicaciones en trajes de baño, bikinis diminutos de todos colores con los que ha llegado a alterar la paz de muchos de sus fieles fanáticos por la exuberancia de sus curvas. Este fin de semana, la hija de Mirka de Llanos incendió la red al mostrarse en un diminuto bikini blanco, y aunque la tanguita era diminuta lo que más cautivó el ojo de sus seguidores fue el brillo sobre su piel. La joven bañó de aceite su trasero y así se dejó ver en la red haciendo que esa imagen alcanzara los 37.000 likes. Después de publicar la imagen en Instagram, la joven no se conformó con el post, y llevó sus curvas llenas de aceite a los InstaStory en donde volvió a presumir de todo su cuerpo y mostró a detalle sus curvas. Captura del Instagram de Alexa de Llanos Desde el sábado Alexa ha estado inflamando los sentidos de sus seguidores con provocadoras imágenes de su cuerpo, pero también ha demostrado así que las críticas que recibió. De parte de algunos seguidores del programa El Gordo y La Flaca no la afectan, y ella independientemente de lo que digan de su persona se mantiene fiel a lo que ella quiere. ¡Gracias!